Y vaya sorpresa la que dio ayer la senadora priista Arely Gómez. Resulta que renunció a la presidencia de la recién integrada Comisión Especial para investigar el caso Oceanografía. La dimisión se dio debido a que la legisladora dijo tener parentesco con Martín Díaz Álvarez, investigado por las presuntas irregularidades en este caso. Anoche la priista envió una carta al presidente de la mesa directiva, Raúl Cervantes Andrade, para informar de su separación del cargo. Hoy por la mañana, Acción Nacional minimizó obviamente esta renuncia de Arely Gómez y pidió al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto que investigue a fondo y deje de linchar a los panistas. El tema es que es mucho más a fondo y quizá se han dado cuenta que el problema mayor es de este gobierno actual del presidente Peña Nieto. Es cuando en realidad se descubre este tema de fraude. Que se investigue, que se deslinden responsabilidades, que no pretendan usar oceanografía o ese tema para inmiscuirse en el proceso interno del pan, que no pretendan usar oceanografía para dañar al pan, porque en esa medida entonces el gobierno no estará haciendo su labor, pero que no lo use de ariete político para afectar en este caso al pan. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!